Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adela Nanoblansky, bueno, soy docente particular, tengo una academia en un barrio de zona norte de la ciudad y considero que merezco el premio Docentes que Inspiran, no solamente por la labor realizada a lo largo de tantos años en el ámbito docente, sino también por todas las actividades solidarias relacionadas con la educación y también con otras áreas en las que se puede hacer cosas por la gente. En lo relacionado con la educación puedo incluir el apoyo a gente que se reinsertó al sistema educativo de manera totalmente gratuita por la labor realizada también durante la pandemia con un apoyo escolar vía WhatsApp que se trasladó a distintos países de América y que fue aprovechado por muchos estudiantes de habla hispana, por el aporte al medio ambiente con plantaciones en uno de los parques más importantes que tiene la ciudad de Córdoba y bueno, por otras acciones que llevamos en conjunto tanto con los alumnos de esta institución, sus familias, mi familia y con toda la sociedad y con el reconocimiento no solamente de la gente que nos rodea, sino también de los medios locales y nacionales. Así que bueno, la labor es intensa, siempre tratando de poder avanzar en alguna otra área en donde pueda ser de utilidad y bueno, todo lo relacionado con la educación y con la educación en valores y todo aquello que pueda dejar una huella en las personas que se acercan al apoyo escolar Adela, ya sea de manera presencial o virtual, llevarlas adelante y mejorarlas cada vez más.